Así también le comento que desafortunadamente un accidente en el tramo carretero Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de las Casas dejó como saldo una persona que perdió la vida y lesionados. Una persona muerta y dos lesionados dejó como saldo un accidente en la carretera de Cuota-San Cristóbal-Tuxla Gutiérrez a la altura del kilómetro 30. Los hechos se dieron a eso de las 8.40 de la mañana de este martes. Conductores que transitaban de la vía indicaron que el chofer de una patrulla del municipio de Occhuc perdió el control de la unidad y se impactó con el muro de contención. En ese lamentable suceso perdió la vida el copiloto de nombre Julio Santis y dos mujeres resultaron lesionadas que iban a bordo de la unidad, una de ellas menor de edad. Al llamado de emergencia acudieron para médicos de protección civil de San Cristóbal y de la Cruz Roja de Chiapa de Corzo, quienes brindaron los primeros auxilios a las lesionadas, para luego trasladarlos al Hospital de las Culturas para su atención médica. Cabe destacar que el chofer de la unidad accidentada se dio a la fuga. Para Noti 13, Luis Javier Salazar.